Tenemos un problema con esta marcha de una Blazer modelo 2000 con el motor 4.3. El problema es que al dar marcha únicamente se escucha un tronidito, pero no da marcha. Generalmente en nuestra marcha tenemos tres bornes o tres conexiones. Uno que es el que viene directo de batería, corriente directa de batería. Otro que es un bornecito más pequeño, que es donde llega lo que es la señal o el voltaje cuando nosotros damos marcha, cuando damos vuelta al switch. Y un tercero que es el que ya va directamente a la marcha, es por donde entra la corriente a la marcha. Generalmente los problemas de la marcha o lo que es la marcha la divido en dos secciones. Uno que sea un posible problema en el selenoide o un posible problema en la marcha. Para las pruebas necesitamos una batería, un cable rojo para conectar a positivo y un cable negro para conectar a negativo de batería. El negativo lo conectaremos a el cuerpo de la marcha y el positivo en el selenoide, en el borne donde llega el positivo de batería. También vamos a ayudarnos de esta herramientita que no es otra cosa más que un switch de botón conectado con unos cables, el cual nos ayudará a mandar la corriente como si estuviéramos dando marcha. Un extremo lo conectaremos a el bornecito del selenoide, donde va conectado el cablecito que llega del switch de encendido. Y el otro A positivo de batería, el cual podemos conectar directamente al cable que acabamos de poner. Vamos a oprimir nuestro switch para ver que hace la marcha. Como podemos ver en nuestra marcha, lo que es el Bendix si activa, pero la marcha no gira. Acabamos de comprobar que el selenoide si está activando. Eso nos indica que el selenoide está bien, no precisamente, ya que el selenoide de la marcha tiene dos funciones. Una que es activar, cosa que ya hemos visto que sí hace, y otra que es pasar la corriente o el positivo de batería a este borne y por ende hacia la marcha. Ya hemos visto que el selenoide si activa, ahora vamos a comprobar si el selenoide también está pasando la corriente hacia la marcha, para lo cual vamos a utilizar un probador de corriente convencional, en el cual el caimán lo conectaremos a tierra. El otro extremo lo pondremos a la terminal del selenoide, que va directo a la marcha. Vamos a activar nuestra marcha, y si el selenoide está en buen estado, debería de pasar lo que es el voltaje o la corriente a esta terminal. Como podemos ver, al dar marcha, nuestro selenoide sí activa, pero no pasa la corriente a la terminal que va directamente a la marcha. Voy a comprobar si tengo buena alimentación de corriente a la marcha, y como podemos ver, sí hay buena alimentación a nuestra marcha. Pero aún así, al activar, la corriente no pasa a través del selenoide hacia la marcha. Muy bien, ya hemos comprobado que nuestro selenoide está activando, pero no está pasando la corriente hacia la marcha. Está más que claro que el selenoide está en mal estado, y lo más seguro es que es la causa por la cual esta marcha no está trabajando. Vamos a hacer otra pequeña prueba. Ahora vamos a conectar el positivo de batería directamente al cable que va a la marcha. Como podemos ver, la marcha sí ha girado al conectar directamente la corriente a la marcha. Esto no reafirma lo que ya sospechamos. Al parecer el problema no está en el cuerpo de la marcha. El problema es el selenoide de la marcha, que no está pasando la corriente hacia la marcha. Muy bien, ya hemos reemplazado el selenoide a la marcha. Ahora vamos a comprobar qué tal funciona nuestra marcha. Obviamente lo recomendable también es revisar lo que es el cuerpo de la marcha, comprobar el estado de los carbones y demás. Pero ahorita únicamente he puesto el selenoide para comprobar que el diagnóstico que hemos hecho está acertado. Muy bien, como podemos ver, ahora sí nuestra marcha ya está trabajando. Obviamente, como les digo, yo voy a desarmar lo que es el cuerpo de la marcha para comprobar el estado de los carbones e incluso dar una limpieza. Esta marcha estaba muy sucia cuando la quité. De hecho, si ustedes la ven un poco limpias porque ya le he dado una lavadita por fuera. Pero es importante también revisar el cuerpo de la marcha para comprobar el estado de carbones y de una vez una buena limpieza también por dentro. Espero este sencillo video te sea de utilidad y si lo deseas puedes suscribirte para que sigas recibiendo más contenido de este tipo.